Tres empresas de servicios náuticos que concentran 50% de las embarcaciones recreativas acuáticas del destino están a la venta, revela Roberto Díaz Abram, presidente de Asociados Náuticos de Cancún. Destaca que la situación económica de las marinas del destino es crítica, a pesar del reporte en la ocupación que empieza a verse, y reporta una caída del 70% en las ventas durante mayo. No obstante, habla de un pequeño repunte de 20% en la primera semana de junio, que prevé se mantendrá el resto del mes, y para verano esperan trabajar al 60% de la capacidad instalada. Y eso nos va a permitir hacer algunos ahorros para cruzar la temporada baja de septiembre, octubre y noviembre, igual a nuestros empleados y a nuestra gente, poder capturar algo de propinas y hacer un ahorro. El estimado de pérdidas para julio sería de más de 4 millones de dólares, porque lo que ingresan los náuticos en un día de temporada alta son 300 mil dólares, y recuerda que en los primeros tres meses del año la caída fue ocasionada por cuestiones económicas. Díaz Abraham destaca que en marzo se hizo demasiado ruido por la lucha contra el narcotráfico al llamarle guerra, lo que provoca cancelaciones por el título del combate al crimen organizado. Ya en abril, con todo y que fue Semana Santa, llegó lo de la influenza e impactó todo mayo. En términos generales, el semestre, este primer semestre, sí va a ser negativo, inevitablemente. Debe andar sobre una caída de un 30% contra 2008 el semestre completo. Todos esos números, sumados desde octubre de 2008 a mayo pasado, arroja una caída de 83% en el uso de la capacidad instalada y dependiendo del verano se podrá prever el segundo semestre. Mientras tanto, Roberto Díaz hace una impactante revelación. Hay una buena parte de empresas náuticas a la venta, que están buscando a ver si hay algún socio o de plano salirse. Estamos hablando de que a la venta debe estar el 50% de las embarcaciones recreativas. La Membresía de Asociados Náuticos es de 24 empresas, con 650 de las 1.050 embarcaciones registradas para servicio recreativo en Cancún. Es decir, 325 están a la venta y una empresa con 50 pequeños navíos se oferta en 3.5 millones de dólares, cuando su valor real es el doble. El empresario destaca que es la primera vez que se presenta un fenómeno de esta naturaleza en Cancún y detalla que son 3 las empresas que no soportaron la recesión y que recibieron la puntilla por la contingencia sanitaria. Y de los apoyos federales, mejor ni hablar. Es que los créditos, lo único que hacen es posponer un poco la agonía. Entonces, si hay una empresa que ya no tiene recursos, pues pedir un préstamo para pagar impuestos no hace ningún sentido. Detrás de la cámara, Carlos Martínez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Aparaúnsula. 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 Gracias.